La segunda mayor carga de cocaína incautada en la historia del Paraguay fue entre anoche y esta madrugada en el puerto Seguro Fluvial que funciona en el municipio de Villeta, Departamento Central. Primero vamos a hacer un recuento de las mayores incautaciones, las cinco principales para entrar en el tema, para que la gente dimensione cuán grande es la carga hallada ayer. Los mayores decomisos de cocaína en Paraguay. Número uno, sigue la carga de 3.415 kilos que fue incautada el 27 de julio del año 2021 en un depósito privado en Fernando de la Mora, operativo de la Unidad de Investigación Sensible, SIU, de la Policía Nacional. Por ejemplo, allá en la foto vemos al entonces comandante de la Policía, Luis Arias, ese es el entonces fiscal todavía Eduardo Roit, y el ahora comandante coincidentemente Carlos Benítez, el que está con uniforme de costado con tapabocas. Esta es la mayor incautación hasta ahora, 3.415 kilos hace dos años en Fernando de la Mora, trabajo de SIU, policía. Inmediatamente después, ya se sitúa esta carga incautada ayer. 3.312 kilos, 23 de octubre de 2023, ayer, Puerto Seguro Fluvial de Villeta. Esta droga estaba mimetizada entre arroz. La anterior era entre azúcar orgánica. El tercer cargamento más grande, incautado, este trabajo también es de SIU, policía, digo el segundo. Y el tercero, el de 2.906 kilos, incautado inicialmente el 19 de octubre del año 2020 en el puerto de Villeta, entre carbón. Esta es la famosa carga por la cual cayó, por ejemplo, Cristian Turrini. Este trabajo, o sea, el primero, el segundo y el tercero, fueron estas cargas, fueron incautadas por la policía, la misma unidad coincidentemente, SIU, que entonces demuestra un alto desempeño para incautaciones importantes. La cuarta mayor carga de cocaína incautada en Paraguay es la de 2.190 kilos el 6 de febrero del año 2019. En el lugar conocido ahora como Estancia La Blanca, en Ibuyyaú, a 5 kilómetros del centro de Ibuyyaú, sobre la ruta PY05, al hijo atribuido a Faustino Ramón Aguayo Cabañas, actualmente preso. Este trabajo fue de la Secretaría Nacional de Antidrogas, que también es dueña del quinto mayor cargamento en aquel histórico operativo denominado Águila Negra, cuando fueron incautados 1.748 kilos el 10 de noviembre del año 2012 en una pista clandestina de La Paloma. Vemos en la imagen al entonces presidente de la República, Federico Franco, desfilando frente a los paquetes que habían sido requisados en una pista clandestina, donde fueron detenidos casi 20 supuestos narcotraficantes entre paraguayos, brasileños, ecuatorianos, peruanos y bolivianos, señor Osvaldo Cáceres. Antecedentes de lo que fue la operación de ayer, Iván, en materia de grandes incautaciones que se realizaron en nuestro país y que el destino es coincidente, Europa. Asimismo, ¿qué es lo que básicamente hizo de vuelta la unidad de investigación sensible de la policía? Venían investigando a un grupo de narcotraficantes que a su vez estaba empezando a innovar, a buscar nuevas técnicas. ¿Por qué? Es el problema, Osvaldo. ¿Por qué iban cayendo últimamente grandes cargas de cocaína? No solo en Paraguay, sino en los puertos de Europa. Porque no importa cuál sea el producto. Entonces, ya es chupé, se iba en bolsas de arroz, ¿verdad? O de azúcar, granos. ¿Qué pasa? Los narcos tiraban panes de cocaína, tipo ladrillo allá. Entonces, la OASAR o la escáner RUPI, los panes de cocaína tienen una forma única, tipo ladrillo, rectangular. Entonces, si son granos los utilizados, en el escáner se ve, se detectan fácilmente. Después probaron carbón. ¿Por qué? Porque carbón tiene una forma también irregular, el carbón. O sea, es más difícil de pillar en un escáner, porque hay pedazos grandes de carbón, pedazos chicos, pero igual se pillaba otra vez. En realidad, no llegan a detectar la droga en sí, pero el elemento que podría... No, la silueta. Es el elemento que llame la atención. Sí, porque después escanea, BTI, bolsa de Big Buck de mil kilos, allá. Y en teoría carbón. Y vas a ver así, forma irregular, es tipo piedrita. Pero después, entre eso, ve una forma así, perfecta. Entonces, no va a ser un carbón cuadrado rectangular. Así mismo funciona. Así como también los granos. En este caso era arroz. Son bolsas de arroz, ala, arroz, gumishimimi. Entonces, se ve una sola silueta. Eso es lo que querían evitar ahora, que se viera la forma rectangular. Entonces, pasaron a innovar. Y esta es la primera, tengo entendido, que es la primera vez que cae bajo esta modalidad. Oye, Boico, ahí. Oye, llegó a la cocaína probablemente Bolivia, güey. Vamos a suponer la ruta tradicional. Y esta carga de cocaína fue traída, ahora hay casi certeza de ello, hasta una curtiembre del municipio de Eusebio Ayala. Vamos a hablar enseguida de eso. Jaoñe nojé la pan de cocaína. Oñe mojita inmensa, ari. Jaoñe punu, oñe monguí. O sea, empezaron a curubicar, a convertirlo en polvo. ¿Para qué? Porque después de curubicar, de convertir en polvo la cocaína, ellos juntaban todo, cargaban una bolsita de unos cinco kilos, y esa bolsita otra vez tiraban dentro de una bolsa más grande que sí contenía arroz. ¿Entendés? Entonces, la presentación era, estas bolsas de cinco kilos de cocaína dentro de bolsas más grandes de arroz. Entonces, si bolsas, una bolsa con arroz, el pin de a ti, ari, la bolsa tranquilamente va a adoptar una silueta irregular. Acá era. Oñe mojita en el lombre. ¿Por qué? Porque el arroz es maleable, es noble. Es flexible. Es flexible. Entonces, al alzar también, por ejemplo, los costales que ya tienen adentro cocaína, como la cocaína ya está en polvo, tranquilamente es un matan de ahí. En cambio, si van a alzar bolsas con arroz, pero que tienen panes de cocaína, se va a notar el relieve del pan. Entonces, eso es lo que se pilló. Vende un trabajo técnico, escuchas telefónicas, marcaciones, etc. Los agentes de inteligencia pillaron esta carga que iba a salir. Más una fuente humana, un infiltrado que le dijo, pues, teníamos zetas, pero no llego ahí mojopa. Entonces, empezaron a monitorear los puertos. Y los puertos de billeta, ahí están Terpor, puerto seguro fluvial, no sé si hay puerto que ocupa mía ahí. Hay un par de puertos. Empezaron a revisar hasta que identificaron el camión que llevaba al contenedor contaminado. Y ahí está el tema. Ellos ya pillaron antes de que entrara al puerto que ese camión llevaba cocaína. Pero dejó de llevar a la camión, calle, ¿verdad? A incautar la cocaína. ¿Cuál va a ser el hecho acusado ahí? Tráfico nomás. Local. En cambio, deliberadamente, los policías permitieron que este contenedor entrara al puerto primero para probar la rigurosidad de los controles o van de apaitén hasta que finalmente ese contenedor quedó como para ser ya embarcado. Lo que en materia aeronáutica sería ese cuando está en el avión pues ya no hay más territorio paraguayo supuestamente. ¿Viste esa...? Bueno, automáticamente al quedar para ser embarcado el contenedor ya se asume que se trata de una acción tendiente al tráfico internacional de cocaína? O sea, ya o sea, yepeta, Macori. Por eso es que incautaron recién en ese momento para que el hecho punible atribuido a los responsables sea más pesado. invarete y pocaína porque era una actividad tendiente a la remisión de esa droga al extranjero. Bueno, el procedimiento en sí obviamente despertó toda la atención de las autoridades, la reacción también de todo esto al conocerse el volumen que estamos viendo en imágenes, esto eran las noches de ayer, se extendía a la madrugada de hoy y durante todo el día de hoy también. La cantidad se llegó a determinar exactamente. 3.412 kilos lo incautado en este operativo de 3.312 ya hubo por 100 kilos. Y una pregunta que alguien me hizo hoy, ¿se puede cuantificar eso actualmente? Si hubiera tenido esa posibilidad de llegar a Europa. lo que siempre hacemos es el cálculo en Europa se calcula 50 gramos 50 euros el gramo 50 euros el gramo a ver 50 por 3.312 ¿verdad? Sí, 3.312 Bueno, 3.312 por mil o sea 3.312.000 gramos y apenas ya calcula por 50 euros 165 millones de dólares de euros en realidad 165 millones apenas 7.000 7.000 ya que yo puse dividido tiene que ser por 7.000 ¿verdad? Por 7.000 1.159 millones no 1.159 millones 200 millones 200 millones 165 millones de euros muchísimo dinero si tenemos en cuenta el costo de venta final porque en Europa los adictos o los consumidores se van y te compran un gramo por 50 euros lo que acá sería un moñito de cocaína bueno la intervención termina también colaborando la gente de aduanas con todo este operativo hay que decir también eso porque estuvieron colaborando activamente de la dirección nacional de ingresos tributarios se llama ahora y de la COIA la coordinadora operativa de inteligencia aduanera hoy nos estaban hablando de que COIA colaboró realmente porque mucho cuestionamos así como cuestionamos también vamos a decir hoy eso el hallazgo el hallazgo ¿cómo se que el informe de la CIU extrañamente luego así consigna el número de chapa del camión que entró con el contenedor yo no sé si eso fue ahí está no hay justito ahí pasaste ese callo volvemos a la publicación la incautación de la BC digital en el puerto de seguro fluvial eran palettes enfilmados como en ese tipo papel film nunca acuera por favor un ratito más adelante a las 11.50 el contenedor ingresó a la zona del puerto para su traslado al patio de contenedores el cargamento fue transportado en un tractocamión de la marca Scania de color blanco con chapa AAHX434 Alfa Alfa Hora X434 el contenedor se quedó ahí hasta las 19.05 momento del procedimiento fiscal bueno de la marca de la marca de la marca Gracias.